Edina, Edina, hombre que sale sentado en el recao, así lo tenemos ya que nada, que corte su pelo. Vamos a ver señores, todos preparaditos para el que número dos, se va y se va, se va y se va en cualquier momento nada más. Expectativas también, hay una emoción en todas las tribunas, mirando al panache número dos. ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Ay, Omar, se lo ve, ya! ¡Vesitamos, ofrendamos, de la ciudad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más sendo yo, los dedos del tiempo y el aplauso! ¡Verdad! ¡A todos! ¡Mira, Marcelo Medina, en la carreta quemada! ¿Cuándo no quieren nada, nada hermano, no hay dos venas? Mas de verdad se imagina que el pampero no quiso Me pongan un compromiso